¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Del Valle en blue, Coronado en white here at home at the Quarles Brook Stadium, Coronado High School. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahorita está el chavo! ¡Vamos! ¡Ahorita está el chavo! 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 Yo creo que si ¿No es americano? No Vamos, amado ¿No? Bien, bien, bien Esos son bellos ¡Aguanta, agarra uno! ¡Señor, señor, señor! ¡Vamos reciben que contestar, Roberto! ¡No! ¡Aca y desgracia! ¡Vuelve! ¡Pablo, Pablo! ¡Ven! 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 ¿Por qué pasó en ese tonel? ¿Le siguen Daniel? ¿Te acuerdas? Ajá, nomás jugaron un juego más. ¿Sí? Otro juego y es donde Daniel no pudo ir. ¡No! 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 ¡Espera! 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 ¡Ey! ¡Porque bien! ¡Porque bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguas, ayá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Aguas coronas! ¡Aguas coronas! ¡Aguas coronas! ¡Aguas coronas! ¡Aguas coronas! And that's the end of the first half. Coronado and White leading 2-1 over Del Valle in blue here at Coronado Stadium. ¡Aguas coronas! 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 ¡Golal De5! ¡Aguas coronas! ¡Vamos! Seguimos... ¡¡¡¡IPRÁBORO!!! ¡¡¡LOS DOS Y VAMOS!!! ¡¡LOS DOS Y VAMOS!! ¡¡LOS DOS Y VAMOS!!! ¡¡¡EL PAPARO!! ¡Gracias! 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 ¡Segundo! 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 ¡Seg ¡Vamos! 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 ¡No traigo pirulitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Entrale! ¡It's in! ¡It's good! Coronado scores the third goal of the game. Coronado in white 3-1 now over Del Valle in blue. ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! And that's the game. Coronado in white takes it 4-1 over Del Valle in blue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, caron! Gracias. Gracias.